No te enteras loco que nos quedamos con tú Quítate de medio pedazos de gulandrón En silencio guardo ahora todo mi perdón Si no sabes cae en este sitio pues chico No te enteras loco que nos quedamos con tú Quítate de medio pedazo de gulandrón En silencio guardo ahora todo mi perdón Si no sabes cae en este sitio pues Mamá que ya he pecado te lo aseguro Si te has soleado lo convertiré en nulo Voy a hacer nudo No pueden conmigo los encierro en un zulo Corte por culo Yo no me atrinchero no levanto un muro Puedo hacerlo puro duro te lo juro Todo lo que tengo conseguido con mi sudor Lo hago perfecto en el mío Mancha y pico y bala estate quieto Se te cala para se te cae la baba Jugamos sin bala lo hacemos perfecto Porque nadie nos iguala Me suda la polla en el que diga su new balance Empieza a pagar chines pero le falta la espada Hermano pásatelo pásate otra calada Me escucha nego que su cama ahora esté mojada Subimos para arriba hermanito como si na 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 Conto que ya también dio la moto Que mientras habla contigo se está follando otro Que todo lo que tenía para mi era poco Y no paré hasta tenerlo y conseguirlo todo Estuve tracado pero nunca en el lodo Tranquilo papa que yo nunca lloro Me di cuenta que estando solo es cuando me joro Todo lo que tenemos lo convertiré en oro Mira 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 como vuelo Mira 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 que soy un todo terreno Mira como paso por encima esos parguelos Si no sabes que en este sitio hasta luego Solamente primo pensamos en el dinero Es que poco a poco nos quedamos con el juego Los tuyos contra los míos ves que cae primero A los sapos por el barro le pegamos fuego Mira como baja el humo de este canelo Tranquilo loco que enseguida nos veremos Me dejaron para el último que a ver primero Me queda poco pa morir y subir al cielo No te enteras loco que nos quedamos con to' Quítate de medio pedazo de julandrón En silencio guardo ahora todo mi perdón Si no sabes que en este sitio pues chitón No te enteras loco que nos quedamos con to' Quítate de medio pedazo de julandrón En silencio guardo ahora todo mi perdón Si no sabes que en este sitio pues chitón No te enteras loco que 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 te enteras lo